Acompaña el ingeniero Juan Javier Gutiérrez, magíster en comercio exterior y también fundador del colectivo nacional Actúa con Democracia Ecuador para hablar precisamente sobre la juventud en tiempos de liderazgo. ¿Qué tal Juan Javier? Bienvenido a Unoticias. Muchísimas gracias y a todas las personas que ya sintonizan a esta hora de la mañana Unoticias aquí en la Universidad Católica de Guayaquil. Un abrazo para todos ustedes. Quiero también extender mi saludo a mis ex compañeros de la Universidad Católica de Guayaquil, de GI, del 2010. Un abrazo para ustedes y también recordar este paso de mi padre aquí en la Universidad de Guayaquil como profesor de Contabilidad Financiera y Contabilidad de Costos en la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Excelente. Bueno, Juan Javier, para empezar la entrevista quisiera pues que nos contaras cómo nace el colectivo Actúa con Democracia y pues cómo logran la participación de los jóvenes. Actúa con Democracia es un colectivo nacional ciudadano fundado del año pasado, en el 2023, bajo la necesidad que vimos hace un pocos minutos. Lamentablemente la falta de comunicación de materia estatal, la falta de socialización, de información, pero más que todo democratizar la información. Democratizar a tal punto de que los ciudadanos estén enterados, informados, pero más que todo capacitados. Que creo que nos hacen mucha falta en un país donde lamentablemente los liderazgos van más al populismo que realmente a la razón. Que vemos mucha necesidad en las calles por falta no solamente de compromiso en diferentes industrias o sectores, sino también una falta de seriedad en las autoridades públicas. En donde tiene que haber y primar la honestidad, tiene que primar también el respeto hacia los demás, no más impunidad ni tampoco corrupción, sino más bien que el mérito sea uno de los principales actores fundamentales que tiene que tener el país. Y por eso fundamos Actúa con Democracia en tres pilares fundamentales. En la democracia, obviamente, en la participación ciudadana, que es rescatar también esa fortaleza que tiene el ciudadano para poder emitir sus criterios y también alzar la mano cuando se necesita. Y también la acción social, que es algo muy importante, Estefanía, de poder generar este tipo de vínculos con la sociedad. Juan Javier, ¿y de pronto hay algún requisito para formar parte de este colectivo? ¿De pronto hay algún límite de edad o cualquier persona? Cualquier persona puede ingresar. Antes nosotros formábamos parte de la Red Mundial de Jóvenes Políticos del Ecuador, pero nos limitaba la palabra joven. Hoy en día queremos poder dialogar con los diferentes sectores de la sociedad civil, personas con discapacidad, personas que se sienten tal vez excluidas dentro de la gestión pública o de la gestión privada. Mejor dicho, hablar con todas las agremiaciones estudiantiles, juveniles, de transformación social. Lo que queremos aquí es impulsar cambios, no solamente de materia de corto plazo, sino a un proceso de futuro. Y eso hay que construir con la sociedad. Hay que trabajar mucho para dinamizar no solamente que la economía sea un dínamo, que es lo que necesita el país, sino también que esas mentes brillantes puedan trabajar en pro de la ciudadanía. Así es. También en tus redes indicas que parte de la solución para el crecimiento económico de nuestro país es convertirlo en un centro logístico internacional. ¿Cómo va el proceso para hacer realidad esta idea? Primero partamos del punto de que tenemos primero un 28% de ninis, de personas que no trabajan ni estudian. También tenemos un porcentaje alto, por ejemplo, una gestión de educación. Hay personas jóvenes entre 18 a 29 años que estudian. Casi de 18 a 29 años sería un 64% que estudian, pero no tienen una accesibilidad de trabajo. Adicional a una tasa de desempleo del 8% de un sector del 19 hasta los 29 años. Estas variables, querida Stephanie, lo que hacen es que la sociedad no tenga una alternabilidad en oportunidades. Y esas oportunidades se deben de dar con agentes de cambio. Agentes de cambio que son jóvenes que viven diferentes realidades en los diferentes sectores y periferias de las diferentes ciudades del país. Y que hay que darle la oportunidad de que puedan escalar de mejor manera, no solamente enfocados en los problemas socioeconómicos hoy en día, como la delincuencia, o también el consumo de drogas, o también diferentes cuestiones que son intrascendentes, lamentablemente, y que les estamos dando más cabida en una sociedad donde necesitamos recuperar el tejido social. Necesitamos recuperar y como debemos nosotros, y como lo hacemos, debemos nosotros proponer, alzar la mano y efectuar. Por ejemplo, si se traslada al Ecuador a que sea un centro logístico internacional, estamos aperturando a que la academia, como la Universidad Católica, y las diferentes universidades que existen en el país puedan aportar con ese granito de arena que es el conocimiento para que la innovación y el desarrollo, que te cuento algo, Estefanía, nosotros estamos dentro de los últimos lugares de innovación y desarrollo en América Latina, cosa que es inconcebible y cosa que tenemos que cambiar. Si implementamos un modelo de gestión de clústeres, en donde el conocimiento empatado con la empresa privada y la empresa pública, podemos generar una red de conocimientos, y esta red de conocimientos va a permitir que los diferentes puntos, como Manta, Porto Viejo, Esmeraldas, Machala, Los Ríos, las diferentes provincias del país puedan captar ese conocimiento para aperturar mejoras en la agricultura, aperturar mejoras también en la infraestructura tecnológica, aperturar no solamente que el conocimiento se quede en las grandes ciudades, sino que esparzan el conocimiento a los diferentes cantones del país, y esto se trata de ser un centro logístico internacional, y hoy, más que nunca, que estamos a puertas de una elección electoral, tenemos nosotros que proponer y no ser demagógicos ante la necesidad que tiene el ciudadano de a pie para poder encauzar al Ecuador al primer mundo. Así es, Juan Javier, y precisamente, pues, el presidente actual, Daniel Novoa, es el presidente más joven que ha tenido Ecuador, y pues también tuvo bastante respaldo de los jóvenes en estas últimas elecciones, ¿no? ¿Cómo se puede fomentar en ese sentido, pues, la participación de la juventud en el proceso electoral, en la toma de decisiones, que sea, pues, de forma informada y responsable? Teniendo una mayor criticidad, no tanto apegado al TikTok o a los bailes de trending del momento, sino más bien educándolos, democratizando la palabra política. La política es el arte de servir, no es el arte de servirse de la corrupción, el arte del reparto del antiguo Ecuador. Tal vez muchos dicen, ahora hay un nuevo Ecuador, pero todavía hay carencias, hay necesidades, y hay que saciar a que el ciudadano se sienta conforme con sus autoridades y no decepcionada con autoridades que lamentablemente no distan de ser asambleístas, no distan de ser concejales, no distan de ser alcaldes. Tenemos que recoger la opinión ciudadana y aterrizarlo en una política pública. Aterrizarlo a que efectivamente sea corto plazo y liberar espacios que, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, en vez de delimitar el Día Mundial del Biscocho o el Día Mundial del Gamer, pueda ser efectivamente, por qué no, el Día Mundial de la Educación o el Día de la Gestión de la Primera Gestión e Innovación de Inteligencia Artificial que puede haber en el Ecuador. Tener esas alternativas, ese cambio de paradigma, ese chip que necesita el país, y por eso tenemos que democratizar y regresar al Ecuador al primer mundo. Así es, y precisamente, Juan Javier, ayer estuve en una actividad presidencial con el presidente y él mencionó a los jóvenes que estaban en la audiencia, ¿no? Sigan siendo rebeldes, sigan rebelándose ante la corrupción, ante el viejo país, a todos esos amargados que nunca les dieron nada, a los ladrones, al narcotráfico y a los viejos políticos porque ustedes hoy gobiernan. ¿Cómo interpreta esa expresión? Hay que ponerlo en práctica, lo que dice el señor presidente, también casa adentro. Es una sugerencia, no es que tampoco le estamos reclamando esto al presidente de la República, pero también hay que poner casa en orden adentro. Hay que recordar también que estos casos sonados de la vicepresidenta dejan mal parado también una imagen de un gobierno. Tener también un poco de desinteres en saber y retrospectivo en saber qué se hace y qué se dice. Es un poco eso, llevar a la práctica a que, como dije, la política hay que democratizarla, hay que hacerla honorable. No solamente decir este es el Ecuador del viejo país o nuevo país, hay que incluir, hay que trabajar por esa transformación social y que el tejido social se sienta conforme con las cuestiones positivas y más no negativas que vive el Ecuador. Así podemos transformar, haciendo que el regionalismo se vaya a un lado, que las cuestiones negativas se vayan a un lado, y transformando el tejido social que Ecuador necesita bajo un liderazgo transformacional como agentes de cambio que somos. Así es. Y el colectivo, pues, actúa con democracia. También participó de la socialización del informe de violencia política de género. precisamente es un tema que es muy tocado actualmente, ya que hay violencia política dentro de ciertos partidos políticos, hacia mujeres, asambleístas, concejales, vicepresidentas. ¿Qué se está haciendo para trabajar en este sentido? Se tiene que dar un espacio importante, no solamente porque la mujer es el ícono y más importante que tiene la política ecuatoriana hoy en día, sino también porque tienen varias propuestas que hacer. Yo quiero invitar y aprovecho este espacio a todos los colectivos ciudadanos, a todos los colectivos de mujeres, a los colectivos también de discapacidad, a los colectivos que se sientan desentendidos o no incluidos por un gobierno nacional o por varios espacios de transformación ciudadana. Creo que es el momento de recolectar ideas, creo que es el momento de impulsar cambios, y más que todo es el momento de poder transformar a que el Ecuador ya no sea solamente de varios partidos políticos, sino también que sea para la ciudadanía, que sea una gestión política responsable y que todos podamos aportar con políticas públicas accionarias para que el Ecuador cambie y efectivamente todos podamos trabajar en paz y con seguridad que necesitamos hoy en día. Así es. Y bueno, también hay jóvenes que no les llama la atención la política, ¿no? ¿Cómo se puede abordar esta desconfianza o de pronto puede ser desinterés hacia la política, hacia los partidos tradicionales? Es muy buena pregunta, Estefanía, y también a la ciudadanía le digo. Hay una gran parte de la población que está acostumbrada a ver los Reels o los TikToks y se sienten identificados tal vez con la propuesta de algún candidato, pero eso no alimenta, no sacia la necesidad de cómo la persona pobre o la persona que no tiene recursos vaya a obtenerlos, o cómo se genera este espacio para poder cambiar. ¿Cómo los jóvenes pueden involucrarse en política cambiando ese paradigma de que no somos muñecos, de que no somos populistas, de que no somos simplemente actores que simplemente van a votar y por una papeleta de votación al siguiente día ya están contentos y se comen el encebollado el domingo de elecciones? No. Tenemos que empezar a cambiar desde que desde nuestro voto está la acción para poder cambiar el Ecuador. Desde nuestra perspectiva de liderazgo podemos hacerlo. Y te digo algo, estamos trabajando también con personeros jovencitos, estamos hablando de jóvenes entre 16 a 18 años, que es el voto facultativo. Como te digo, hay que democratizar al país hacia la aterrizada de la votación facultativa y también del respeto hacia esa votación, no siendo una votación burda o tonta, sino más bien encauzando la inteligencia democrática y electoral hacia el ciudadano, desde los más pequeños. Porque tenemos, por ejemplo, jóvenes que están en colegios y que son presidentes estudiantiles y que no les están dando la oportunidad de impulsar a esas técnicas de liderazgo. Pues bueno, Actuacón Democracia lo está haciendo, impulsando talleres de oratoria, talleres de dominio escénico, talleres en donde ellos se puedan sentir seguros que van a ser los futuros líderes del Ecuador. En ese sentido, pues, ¿qué propuestas y políticas públicas pueden implementar para abordar las necesidades y demanda de la juventud ecuatoriana? Primero, se tiene que hacer varios observatorios ciudadanos. Aquí el rol del ciudadano es ser veedor de los procesos que haga el Estado, pero también veedor de que no le vean la cara el siguiente día, que pare el tema de la delincuencia, que pare el tema, más que todo, de ese lleve que están acostumbrados muchos de las personas que son deshonestas en este país. Hay que hacer una campaña de honestidad y para ello, Actuacón Democracia necesita y está encauzado hoy hacia una escuela de participación ciudadana, hacia una escuela de valores, de principios, en donde el ciudadano sea el protagonista, no el político. Nosotros estamos aquí de paso. El poder puede ser efímero, pero la buena voluntad y la acción es lo que va a marcar la agenda para el futuro y obviamente para que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones puedan hacer un mejor desempeño del que estamos haciendo hoy en día. Por supuesto, Juan Javier, ya para ir finalizando la entrevista, para que reiteres los requisitos para formar parte del colectivo Nacional Actúa con Democracia y también las redes sociales para que te sigan. Primero, muchísimas gracias por la invitación a la Universidad Católica Radio y también Televisión. Gracias a ti, Estefanía. Y quiero dejar un corto mensaje a la juventud y a los muchos estudiantes que nos están escuchando en esta mañana. Creo que es el momento de actuar. Es el momento de salir a la calle, pero no hacer violencia, no tampoco hacer desmanes, a salir a la calle a proponer. Proponer algo que nuestra clase política actual no lo va a hacer porque ellos están simplemente arraigados a una clase política mala, una generación mala. Nosotros somos una generación nueva y Actúa con Democracia lo que quiere es desarraigar lo malo que tiene la política actual para poner buenos elementos, para poner buena química, buenas ideas que puedan solventar el futuro del país. Estamos en todas las redes sociales como Actúa. Mi nombre es Juan Javier Gutiérrez Limón y lo vas a encontrar en todas las redes sociales. Y para mí siempre va a ser un gusto regresar al alma mater de mi padre, a quien amo mucho y que todavía lo recuerdo con mucho corazón, y sentirme feliz de estar representando ese legado que uno siempre deja como buen hijo. Y obviamente a todas las personas les agradezco por esta entrevista. Así es, el mejor legado es la educación. Muchas gracias por la entrevista, por acompañarnos aquí en Unoticias. Muchísimas gracias. Así es.